Independientemente de los amparos que existían, nos acercamos el día de ayer al Congreso para ver el procedimiento correspondiente y creo que lo primero que nos pidieron es que la aprobación del cabildo para que se tome en consideración y luego posteriormente el Congreso decidirá si no la regresa o no. ¿Y qué sería el que regresa al ayuntamiento? Bueno, el manejo prácticamente, que ya estaba casi cumplida su totalidad y bueno, volveremos a retomar ese punto porque si empezamos de ceros, se van a llevar sobre 4 o 5 años para que se habilite esa parte. ¿Sí han tenido solicitudes de parte de los empresarios porque se apertura la pista? Independientemente, ya en alguna ocasión, el señor presidente, debido a que la Guardia Nacional está a un kilómetro aproximadamente, fue una solicitud de palabra que nos hace y bueno, tenemos que dar cumplimiento a esa parte. ¿De regresar al gobierno municipal, el aeropista, habría alguna propuesta de mejoramiento? Ya tenemos en puertas, sin embargo, lo tenemos que ocurrir para darlo a conocer. ¿A día de hoy se encuentra en uso? Pues de manera clandestina, algunos tengo entendido que lo han utilizado. ¿De manera clandestina entonces? Está cerrado oficialmente. ¿Cuándo, en caso de que regresa al municipio, ustedes estarían jornando porque se abra? Bueno, ya aeronáutica decidirá lo consecuente. Alcalde, ¿pero usted está violando entonces el espacio aéreo? Cada persona que en algún método dado hace uso de algo que no está permitido, pues cada uno que lo interprete como lo cual. Gracias.